Bueno, vamos a ver, nosotros empezamos ya a trabajar en la renta canaria de inclusión y ya en la ley de servicios sociales que aprobamos incluimos un cambio importante y es que todas las familias con menores a cargo que no tuvieran ingresos permanecerían recibiendo la prestación aunque llegaran a los 24 meses que hasta ese momento tenían de tope. En estos dos meses ya tenemos más de 140 familias que llegaron a esos 24 meses de tope y permanecen cobrando la prestación porque son familias sin ingresos con menores a cargo. Este es el primer paso que dimos camino a esa renta que se concretaba a lo largo de este año con la inclusión de tres nuevos colectivos. Por tanto, creo que si se quiere se puede y que se pueden ir incorporando los colectivos poco a poco a medida que se van contando con los fondos. No es necesario esperar a tener todos los fondos para meter a todo el mundo. Nosotros teníamos una hoja de ruta que priorizaba a aquellos colectivos que entendíamos que debían entrar primero y además en la propia ley esos grupos que hoy dicen que hace falta tres años exigían a quien probablemente creían ellos que iba a gobernar porque si no estoy segura de que no lo habrían puesto que esto se hiciera en un año. En un año se puede incorporar tal y como lo teníamos previsto modificar la ley para que se pase a hacer la renta canaria de inclusión y para que los colectivos que están en precario, por ejemplo, puedan simultanear siempre que estén por debajo del IPREM el cobro de la ayuda y no renuncien a un contrato por horas porque es menos dinero, de manera que lo puedan simultanear y juntos tener un ingreso decente y digno. También se hablaba de la suspensión cuando se conseguía un contrato por días o por semanas para que no se salga del sistema y luego tengan que volver a presentar toda la documentación sino que sea una cosa automática. Se hablaba de las situaciones de pensiones de viudedad muy bajas. En fin, esto no fue una decisión caprichosa tampoco, fue una mesa de concertación social con sindicatos, con confederaciones en las que estudiamos muy bien las cifras y establecimos el plazo en el que esa renta de inclusión iría sumiendo cada vez más colectivos. Por tanto, creemos que la hoja de ruta queda hecha, que los pasos se empezaron a dar y que lo que hay es que culminar los acuerdos que se alcanzaron en la mesa de concertación para la implantación de la renta canaria de inclusión. Ángel Víctor Torres está a punto de investir, ese nuevo presidente de la comunidad autónoma ha dicho que quiere el apoyo de la oposición o ha tendido la mano. ¿Contará con el aval de Coalición Canaria? Nosotros vamos a esperar a escuchar el discurso, como ha dicho el portavoz de mi grupo, José Miguel Barragán, no nos hemos pronunciado, vamos a esperar a escuchar sus palabras y luego decidiremos el sentido del voto y el apoyo o no, o incluso la abstención en esa investidura.